Más de 18.000 americanos se registran en el programa de entrenamiento para astronautas de la NASA. Durante los últimos dos meses, decenas de miles de estadounidenses que esperan viajar a Marte enviaron sus solicitudes para la clase de astronautas de 2017 de la NASA. Entre mediados de diciembre y mediados de febrero, un récord de 18.300 personas solicitaron entrar en el programa. La NASA recibió casi tres veces el número de solicitantes que la agencia espacial recibió durante su última ronda de contratación en 2012. La Junta de Selección de Astronautos de la NASA revisará todas las aplicaciones y los principales candidatos serán entrevistados en el Centro Espacial Johnson en Houston. NASA seleccionará candidatos en base a sus experiencias de trabajo, trabajo en equipo y habilidades de comunicación, así como determinados rasgos de personalidad. Según el comunicado de prensa de la NASA, los candidatos aceptados serán sometidos a un programa de dos años en los que aprenderán sistemas de navegación, trabajo en equipo, lengua rusa y habilidades vitales como caminatas espaciales. NASA. 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 NASA.